Pimpón es un muñeco gracioso y juguetón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 Que quiero ser tu amigo Pimpón Pimpón Pimpón